Ok, hashtag, ahí está, ahí está, están aquí a ese para que ya comience a comentar porque hoy día el maestro y el maestro tiene una cantidad de videos que son todos reales yo puedo dar fe porque yo le creo al hueón, tranquila está, comenzamos con eso, adelante Muchas gracias Cristian, muchas gracias señor director Como ya es materia recurrente de este programa, vamos a hacer un update vamos a estar al día con respecto a algunos de los muchos avistamientos ovni que se han realizado en lo cortito que va este 2018 y obviamente revisar algunos que se han ido quedando en el tintero a fines del año pasado ¿Qué es lo que pasa? Como te costumbre, el ejercicio que vamos a hacer acá en donde en una brevísima encuesta, todos son creyentes de este fenómeno ser y mal de co, lo hemos dicho también en este programa el gobierno cree que es posible, más bien dicho, acepta la existencia de fenómenos anómalos aéreos y por lo tanto invierte nuestros impuestos en tratar de descubrir también qué son Yo diría que hace 30 años uno preguntaba en general a la gente si creían ovni y los que creían eran locos y los que no creían eran cuerdos Hoy día yo creo que la tortilla se ha dado vuelta Hoy día el que no cree es el que uno mira un poco como ¿Cómo puede ser que seamos lo único? Es verdad, la locura hoy día hasta se trasladó Al no creyente, más que al creyente Absolutamente, es como que la información ha crecido Tenemos más dispositivos para explorar el espacio Tenemos más gente que sale a hablar de manera valiente y hay hombres de ciencia que posteriormente han salido del cuadrado que no les permite hablar de cosas que no son comprobables directamente por ellos simplemente por entender que el fenómeno no solo es real sino que efectivamente es prácticamente solo y en términos estadísticos imposible de que seamos lo único y que no hayan otras razas, otras criaturas quizás provenientes de no sé dónde que han influenciado, que no han visitado y que incluso quizás siguen interactuando hasta el día de hoy con nosotros Lo que sí es diferente tal vez con el pasado es que antes la gente pensaba en los extraterrestres con pánico con terror, se manifestaban y tal vez hoy en día no se ve eso si hay avistamientos no se reúnen Pero lo que pasa es que de cierta forma también si ellos fueran malos ya hubieran hace rato hecho lo que quisieran Ahora, perdón, hay un buen tema acá porque algunos piensan que en realidad el abanico se amplió o sea, los hay malos y los hay buenos y los malos no harían algo tan burdo quizás como invadirnos sino que sí han estado desde siempre generando algún tipo de esclavitud secreta y es un tema que quizás debe desarrollar nuestra oportunidad Hoy en día todos tenemos un dispositivo móvil donde podemos captar no tenemos que parar las grandes esferas a que nos informen sino que nosotros, simples mortales, podemos capturar el momento también Nosotros somos nuestros propios reporteros ¿Sabes lo otro también? Yo creo, Salfa, que ha ayudado como a ampliar la mente en este sentido y aceptarlo más, la existencia de internet porque antes no teníamos internet antiguamente no habían videos, no te podías meter a YouTube a encontrar avistamientos videos de ovnis, qué sé yo, tanto documental había como menos acceso entonces también había más ignorancia entonces la persona que creía, como decía Cristian era como vista como loca era más de libro entonces a poco no me gustaba el tema y solamente tenía que recurrir al libro pero dentro de este panel, ya que todos han determinado que es difícil prácticamente imposible no creen el fenómeno acá tenemos sentado a alguien que es un estudioso al tema ahora, no por nada como una gran mayoría de gente, quizás que en este momento no está viendo que quizás el tema nunca lo había tocado no le llamaba mayormente la atención era algo que estaba restringido a la ciencia ficción a las películas, a las series de televisión y que después de que uno tiene una experiencia directa uno cambia y genera misteriosamente una especie de interés y alguna obsesión por esto es el caso de Gabriel así es, sí amigo estoy súper excitado con el tema porque me moviliza de verdad bueno, yo era muy chico cuando tuve mi primer avistamiento y fueron estas los Foo Fighters esto fue en Argentina en el año 2000 y bueno, los vi tres volando como en formación que esquivaron un edificio ese edificio estaba en construcción estaba oscuro ¿a qué distancia tuya más o menos? yo estaba a 50 metros ¿pero viste luces Gaby o viste formas? no, vi tres pelotas brillantes ¿cuántos años tenías? yo tendría 18 años ¿tenías otro testigo? ¿estabas solo? estaba con un compañero de clases esto era de noche porque yo iba a clases nocturnas y bueno, nos miramos sorprendidos porque estas pelotas luminosas iban directo al edificio y bueno, una esquiva para un lado a la derecha, a la otra para la izquierda a la otra por encima del edificio claro, parecían manejadas inteligentemente se dividen esquivan el edificio y se vuelven a juntar en formación y siguen y se me pone la piel de pollo cuando me acuerdo porque eso, a partir de ahí nunca miré el cielo de la misma forma ¿y te dio miedo Gaby? ¿qué sensación? fue, bueno entre miedo, adrenalina y la verdad que eso te abre un portal de curiosidad y de replantear un montón de cosas porque en ese momento no existían los drones no había nadie te habla de eso nadie te lo explica no son parte de una formación ni cultural ni educacional pregunta ¿esto fue hace cuántos años más o menos? esto fue en el 2000 hace 18 años 18 años pregunta ya en aquel tiempo porque Cristian tenía un punto de que ha ido cambiando el rango de locura loco era el que cría ahora loco es el que cómo no acepta esto como al menos una posibilidad tú cuando se lo comentaste por ejemplo a tus padres a los adultos a los demás ya estaba esta idea de que oh, yo también vi un ovnio como que estás viendo sol de cera ¿cómo fue la reacción del resto? no, en aquel momento bueno, mis compañeros de clase se rieron yo por suerte tenía a mi amigo que lo había visto y mi viejo siempre miró con con desconfianza al cielo y es ver para creer mucha gente es así hoy en día si uno no ve es rarísimo eso porque hay mucha gente que cree en Dios que nunca ha visto de hecho, bueno yo veo mucha mucha información en internet y hay mucho falso también hoy en día hay formas de editar y de aparentar de que parezca ciertamente un ovni y no lo es maestro, pero veamos vamos a ver de todas maneras simplemente quiero que hoy día vamos a conversar por lo siguiente porque de todos los videos que uno puede encontrar por ejemplo en internet yo diría que el 45% son explicables en un fenómeno de trash real el otro 45% son falsos y el porcentaje muy poquitito que queda esos son reales vamos a ver si nos vamos a encontrar que efectivamente hay de aquellos acá esto es Sydney Australia esta fecha es el 18 de diciembre recién pasado la verdad es que había una tormenta eléctrica ¿qué es lo que pasa? una persona que comienza a observar este fenómeno meteorológico impresionante por lo demás de repente se da cuenta que aparece una luz luego otra luego otra y el sugiere a partir del video que ya revisamos que hay una esfera luminosa aún mucho más grande en el interior de la tormenta y que las otras bolas de luces comienzan a acoplarse a la que está al interior lo vemos lo comentamos y tratamos de entender si esto es posible y cuál sería la intención de lo que aquí está sucediendo atención ahí está la tormenta mira mira una luz o sea está una luz izquierda a derecha adentro pero que es lo al medio exacto donde se está formando generalmente digamos la casa del relámpago viene otra luz más ahí hace un corte el hombre comienzan a ingresar una a una de hecho parte del texto del video que después se lo agrega perdón porque todavía se ven las tres luces ahí comienzan a ingresar en la luna central o sea perdón en la luna en la nube central ¿eso es nube? son nubes son nubes tiene una formación extraña pero me alegro que te extrañes porque si se da mucho registro poder ver que naves un poco más grandes se esconden detrás de nubes o generan generan nube alrededor como una especie claro como de disfraz o flaque lo que él comienza a colocar escrito encima del propio video que él registró es que a él le da la impresión de que mientras la nube de abajo la que parece adosada la de arriba que es más con tubo tiene una de estas luces que gira alrededor más grande y que ellas mientras se van metiendo van ingresando a la luz mayor ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? esto es muy difícil que tenga una explicación lógica ¿no? ya eso voy hay que entender de que nada en su sano juicio ningún aparato volador construido por el hombre está permitido volar al menos adrede sobre una tormenta eléctrica de estas dimensiones drones descartados a ver ¿por qué te entiendan? el drone militar los drones de guerra que son más grandes tienen un tamaño que generalmente es como el tamaño de dos mesas de centro más o menos ese es como el tamaño aún así son demasiado pequeños para la relación de distancia donde están tomando este video y claramente esas luces no parecen ser producto del fenómeno natural meteorológico del cual estamos siendo testigos sino que parecen mandarse sola interpretando una cierta coreografía no chocar entre sí y poniéndose de acuerdo sobre cómo ingresan a lo que supone y es lo que afirma sin que le conste porque dice que no lo vio pero es lo que parece a ratos que una luz mayor similar a la más de afuera es la que está adentro de esa nube hay una explicación posible que ya se las voy a decir pero antes me gustaría recepcionar su impresión una nave madre por ejemplo de lo que está adentro ustedes pueden creer que sea otra cosa esas luces que revolotean alrededor de esta tormenta mayor Ale, ¿qué te pasa con esas imágenes? o sea, no o sea, un dron imposible en un lugar con una tormenta así como dices son muy pequeños es como mandarlo a perderse digamos va a morir ahí claro, claro además no creo que pueda emitir un dron una luz para que se vea a esa distancia con esa intensidad exacto porque equivalen a los relámpagos que salen de la nube claro y que ilumine todo su entorno como se está viendo ahí como nosotros no sabemos qué está pasando efectivamente y podemos solo jugar a suponer fíjense que el que hizo este registro le daba la impresión de que la nave más grande vamos a suponer porque nunca se ve pero que está dentro o solo en la existencia de estas pequeñas bolas lumínicas que giran entre sí como se suponen de acuerdo y luego terminan todos ingresando para no aparecer más decía él que le daba la impresión de que estaban sacando algún tipo de energía cruda a partir de esta tormenta que las nubes le servían al mismo tiempo de camuflaje pero que aprovechaban de cargarse con algún tipo de energía que obviamente no se puede entender a buena de primera eso no es tan loco como hipótesis entre los grandes avistamientos ovnis que se han visto algunos han sido tan descarados que las personas lo han visto a la altura de un poste de luz o sea no tan grandes o sea que parecieran o podemos suponer no tripulados pero como desde un fofaiter hasta un objeto metálico relativamente que va como un metro y medio más o menos y que se coloca sobre los cables de electricidad y como que le saca una pequeña chispa como si estuviera cargándose o robando la electricidad a estos cables de tensión en este caso digamos encontraría mucha más energía en central y eléctrica también hay mucho registro de ovnis sobre torres de alta tensión o sea tiene cierta lógica lo que te dice hay un fenómeno natural que se llama ball lighting que es como una bola de rayos de relámpago o sea sería la traducción literal y que a veces cuando la energía eléctrica que se produce ya sea incluso artificial o natural se condensa a tal punto que porque por ejemplo decimos que la electricidad no es sólido ni líquido ni gaseoso pero si genera otro nuevo grado de composición de la materia que es lo que se llama plasma entonces así como cuando uno está haciendo un asado y es un ejemplo quizá un poquito bruto pero salen chispas digamos para todos lados cuando hay tal nivel de condensación de electricidad se pueden desprender como de manera casi flotando pequeñas densidades de bolas de energía porque tiene la forma una esfera al igual que los planetas porque es la forma más perfecta de tener el máximo de sustentabilidad una esfera esa es la forma que la naturaleza tridimensional tiene como una burbuja que necesita digamos tener esa forma para poder existir digamos y poder flotar sin embargo cada vez que se hace ese fenómeno siempre tiene una característica pum al igual que una chispa de carbón por eso da el ejemplo se desprende y caen lentamente y se deshacen esto sobrevuelan se interconectan dan giro suben y bajan y finalmente deciden volver a la fuente si es que hubiera sido un boat lightning y se acoplan con esa luz mayor que está en el centro para no salir más el hombre se quedó grabando bastante rato pero posteriormente dice que el fenómeno de la tormenta se fue disminuyendo pero nunca más salió en esta esfera luminosa y nunca vio la grande que él supone alguien dijo algo oficialmente sobre esto las autoridades porque claro nosotros lo vemos lo analizamos la toma increíble mira fíjate esto yo me lo imagino en el noticiero al día siguiente sabe lo que quizás debemos hacer algún día para responder tu pregunta es que cuando estos videos aparecen y son tomados en serio que es el caso de hecho se van a estudio esos estudios duran desde cuatro meses los más cortitos duran dos meses y se lo ha agrandado una explicación al tiro pero van de los cuatro meses hasta el año y medio y a veces más entonces quizás en un futuro debemos decir nosotros hace un año mostramos un video y finalmente el informe oficial como lo que hace MUFON como lo que hace la CEPA que es la institución nacional chilena que da veredictos sobre esto y dice saben que esto realmente es un ovni y estos digamos son pájaros son moscas en el lento y todo lo demás deberíamos decir cuáles fueron considerados reales o no o qué explicación da entonces no sale hasta ahora es un objeto al menos volador no identificado porque no se sabe lo que es entonces no sale publicado al día siguiente en los diarios porque los periodistas no se van a arriesgar a lo mejor a decir qué era porque como dices va a salir la verdadera versión muchísimo tiempo después hasta que hagan los estudios claro lo tiene que conseguir de todas maneras o sea de inmediato lo toman y dicen se vieron un ovni fíjate que hasta ahí no está nadie faltando la verdad porque son objetos que vuelan y que no sabemos los que son por lo tanto no están identificados lo que pasa es que nosotros en esta conversación lo que partimos de la base o suponemos que son tecnologías no terrestres tripuladas con inteligencia y con alguna intención que nosotros hoy día al igual que el autor del video pareciera que están muy interesados en la tormenta porque al parecer sacan extraen algún beneficio suponemos que de carácter energético pero no sabemos nada en realidad lo que hacíamos un rato que hay tanto video falso que finalmente le hace muy mal el fenómeno porque claro cuando hay uno bueno verdadero la gente los editores de prensa los encargados dicen cómo arriesgarse a tirar esto sin saber si es real o verdadero pásalo pero dudar por eso también encuentro que es como un signo de inflexibilidad mental porque es como cuando la gente dice hay tanto chanta metido en la evidencia entonces los videntes no existen no po hay de todo hay videos falsos hay videos verdaderos que haya mucho video de chanta por así decirlo tampoco significa que este fenómeno no existe y mucha gente se escuda en eso ahí voy mucha gente no si esto es mentira así que esto no existe no significa y como decimos siempre nosotros actuamos de buena fe mientras son las personas rigurosas que tienen los equipos digamos que están hechos para esta materia a menos que ellos lancen un veredicto final nosotros por interesados en el tema porque hemos tenido otras experiencias más o menos directas con esto y no dudamos del fenómeno lo compartimos lo conversamos a la espera de que haya un veredicto final pero mientras tanto podemos compararlo con otros semejantes que si ya han sido consignados como reales y tratar un poco de entender de que se trata todo esto Gabriel ¿tiene más material maestro? si al tiro y le paso la palabra de inmediato a Gabriel esto nos vamos a Colombia esto 2018 2 de enero en la ciudad colombiana de Ocaña ¿qué es lo que pasa acá? la gente ojo llegó a entrar en un pequeño estado de pánico porque cuando uno ve esto solo como decía Gabriel te da como una especie de adrenalina muy raro de explicar sobre todo generalmente cuando uno no escucha ruido en fenómenos que uno está acostumbrado de que escuchar torbina aspas de helicóptero etcétera entonces inquieta por lo bajo y cuando uno lo ve esto en colectivo se dan dos fenómenos o hay un asombro de wow así como si estuviera viendo un espectáculo o comienza a contagiarse una especie de pánico que fue lo que ocurrió además de ser un tremendo fenómeno viral en las redes sociales esto fue en Colombia el 2 de enero del presente año 2018 cuatro videos del mismo suceso muchos registros dan cuenta de lo siguiente eso le da peso es de noche el sol no es ya ok es un objeto amarillo muy brillante detrás de las nubes detrás de las nubes cierto parpadea parece sol desaparece y a veces vuelve con una mayor intensidad este objeto para que ustedes se unigen en el mapa desapareció cerca de la ciudad vecina de aguas claras y antes de decir cuáles son algunas de las explicaciones porque eso no está en las noticias el día siguiente hay una impresión ya aquí tú acabas de dar un buen punto fíjate que nosotros cuando hicimos este recopilatorio como lo hemos hecho en los últimos meses en una semana aparecen por lo menos cinco o seis de estos videos vale decir más allá de que haya más registro hay un manifiesto súper exactado o sea es que es como que tendrían que abrir una sección específica de los ovnis de ayer fueron tanto están apareciendo muchos fenómenos ovnis objetos que vuelan que no están identificados algunos de ellos meteorológicos algunos explicables algunos chantas y otros simplemente no sabemos lo que sea que preguntamos lo anunció por lo tanto preguntarle a Gabriel porque claramente la gente que está detrás de esto yo digo gentes no pero no sabemos son entes algo quieren provocar porque no quieren pasar piola no quieren esconderse alguien que va y pone una bola luminosa o de un portal una bola luminosa en el medio de la noche que para un ser humano no tiene mucho sentido quiere provocar algo ¿qué crees tú que es? y evidentemente que con la tecnología que ellos manejan mostrarse es una decisión que parte de ellos el tema es que ¿qué es lo que quieren? es lo que vengo averiguando toda mi vida casi estoy en la misma que todos ¿pero te parece lógico? porque claro si uno si yo soy manejo un ovni voy a ponerlo simple ¿no? claro me paseo de vía a las 4 de la tarde nadie está mirando el cielo no se ve está muy claro en fin quiero que me vean lo pongo luminoso a la media noche detrás de las nubes como un sol esto es un foco de atención mirenme esto es marcar el presente yo creo y bueno en cuanto a este video yo lo vi en internet y tengo algo para sumarles que estaba cerca de un lago por los testimonios de la gente que vive ahí que muchos vivían de la pesca aparecieron un montón de peces y animales muertos cerca del lago porque parece que hubo una subida de temperatura del agua absolutamente es un dato muy notable que ese Gabriel que fue confirmado por la prensa el día siguiente yo creo que ¿qué te ha ido? ojo se dijo de todo obviamente mira en el primer lugar cada vez que aparece algo así de aquí en adelante se pueden decir que un dron pero creo que te fijan un poco las dimensiones o la luz de eso aunque tuviera un super foco de discoteca acoplado a una máquina bueno en realidad ya lo que estoy diciendo es un imposible aún así todo eso se descartó es que se siente que la luz viene detrás de la luz más que de abajo de todas maneras algún fenómeno natural o sea yo creo en los amnistos pero no puede ser algún fenómeno natural ¿como qué por ejemplo? no sé ¿te acuerdas cuando vimos? no me acuerdo el nombre exacto ahora pero cuando vimos las luces en el cielo los mares no me acuerdo cómo se llamaban en ese momento no sé ah después de los terremotos un cielo moto un cielo moto ahí está algo de ese estilo como si queremos decir como lo que contó Gabriel de esto del cambio de temperatura puede ser algún fenómeno natural muy buena pregunta porque lo que tú estás diciendo es que a veces hay emanaciones de gases que generan breves combustiones claro y que son visibles en el cielo todo eso se preguntó de hecho fíjate que ya el escéptico así cuadrado que dice como los ovnis como yo no creo y claramente nunca nadie me puede mostrar uno y por lo tanto la conclusión lógica es no existen y algo así como lo voy a decir caricaturescamente pero yo nunca he ido a París y no he visto la Torre Eiffel así que en realidad no sé si es verdad o sea caen como en esos discursos racionalistas absurdos ¿cierto? pero en realidad yo creo que son los tres caminos para tratar de desacreditar o no los videos esto lo único que llegó si es que era algo decían es una bengala entonces decían ya ok ¿cuánto dura la bengala más poderosa? por ejemplo una de un fuego artificial para el año nuevo en Valparaíso o sea pero dura muy poquito y además que eso se apagó se volvió a aprender donde estaba y luego avanzó y se fue hacia otra ciudad asociado a un fenómeno que es generalmente común con avistamiento ovni de cómo afecta a la vida animal así como la flora así como en el aterrizaje se genera radiación los crop cycles ciertos agroglifos o quedan hundidos ciertos sectores del terreno o ciertos animales que se asustan los perros que generalmente no le tienen miedo a nada y ante cualquier conocido ladran se van a esconder dentro de las casas no hay como sacarlo en dos días debajo de la cama las gallinas que cacarean por cualquier cosa se quedan mudas quedan así completamente petrificadas corrumpe el ecosistema exacto hay algo que no es solo la presencia visual lumínica sino que conlleva algo que a veces solo los animales y a veces en colectivo también con los hombres sienten que los acompaña una sensación de inquietud casi de característica religiosa espiritual que no saben comprender o a veces se traduce simplemente como un miedo para un hombre que vive en pleno siglo XXI empoderado que se siente protegido por la sociedad por los poderes digamos del poder judicial exactamente finalmente ve esto y siente como que algo en él se reblandece es como que se siente poca cosa frente a esto que pareciera que algo en su interior le dijera aquí veo algo que es superior a mí y me doblego o sea y no sé cómo responder a esta sensación nueva para mí la sensación ambiente era no sé si se escuchaba pero la gente estaba en pánico sí absolutamente no nos detuvimos ahí no lo escuchamos pero si quiere a todos no sé si vale la pena podríamos escucharlo de nuevo porque ese dato que tú dices es así estaba la gente en pánico lo pasamos por alto lo podemos subir un poquito el volumen señor director y escucharlo se escucha una bulla pero duró media hora así que la gente empezó a llamarse y salía para participar en este evento se dan cuenta que a veces según la distancia donde lo estaban grabando era un punto más luz o se acercaba ahora cuando tú estabas inmediatamente cerca de este fenómeno decían que a veces pum destellaba se achicaba desaparecía y después volvía a prenderse una bengala no puede hacer eso alguien que tuviese una puntería fenomenal de volver a reiniciar un fenómeno menos aún cuando se desplaza y se va hacia el pueblo contiguo y cuando lo que decía Gabriel le suma este fenómeno de la cantidad de peces muertos que obviamente merece la pena investigarlo pero muchas veces no te cuentan realmente que ocurrió ahí tenemos que entender si es un fenómeno asociado a esa luz o es algo por lo demás igual de misterioso pero que no tiene conexión alguna vamos a que sigue la mayoría digamos de los ovnis se han visto en lugares que tienen agua ya sea en mares en lagos dice que más de un 70% han sido vistos en lugares de agua no sé si el dato es tan cierto es completamente correcta amiga mía de hecho se habla de objetos submarinos no identificados óseos y se ha llegado también a la conclusión de que todo ovni es un óseo también se pueden meter al agua si todos se pueden meter al agua de hecho escuché que hay hasta puede haber bases del océano así como los volcanes yo creo que son las formas más inexploradas de parte de nosotros es muy fácil esconderse digamos de nuestra civilización y hay algunos que roban agua también que han visto algunos que absorben agua y se van lo que dice Carla es absolutamente cierto hay casos donde se ven que sacan así como las trombas marinas se ponen así bastante más cerca son unos 6 metros sobre el agua y comienzan a levantar un remolino chorro de agua hacia adentro se ha visto en varias oportunidades y se van eso lo he visto también gente en el sur de Chile en España y otros países en México también si no me lo recuerdo que el caso más famoso que algo que tenía una forma de cigarro y tenía como una pequeña trompita en uno de los extremos con que iba sacando y lo decía que viste es como un puro vi una cosa así como un cigarro que estaba volando muy grande es el que vi yo una vez lo contaste en la serena lo vi sobre el mar y dio como la vuelta así en el cielo y al final se hundió en el mar en el horizonte y al otro día salió en el diario decía avistamiento de omnisigarro en la serena y era como súper normal cuando tú dices que esto no sale en noticias y cuando sale es como ya salió y después te leía el chiste para antártico y mañana y mañana otro día no es verdad absolutamente más maestro más nos vamos a chile esta vez nos vamos a temuco esta vez el registro lo hace un usuario de youtube esto es en las primeras horas la madrugada de el primero de enero estamos hablando de año nuevo del año 2018 atención con esto porque esto sí que amerita un análisis un poquito más profundo lo vemos en crudo y después lo comentamos temuco chile primero de enero 2018 durante nuestra plena festejación del cambio de calendario alguien ve lo siguiente y lo registra oye mira 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 ah ese es un dron es un dron es un dron no no es un dron no tiene dos luces dos luces no mira 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 cómo se vuelen los luces lo estás grabando no un dron a esa altura mostrante mira 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 cómo da más luz y tan fuerte no puede ser un dron puede tocarse muy fuerte mira cómo hace cambios luces papi mira 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 y apaga y apaga mira apaga mira mira ahora ahora el dron te estoy esperando no oye el recado no creo es una hueá extraña le voy a hacer no sé pero ya se fue a ver eh consejo para todos aquellos que graben un objeto no identificado es necesario es estrictamente riguroso que logren captar algún elemento de referencia porque según lo que estamos escuchando ellos dicen que es eso que está en el cielo por lo tanto esta cámara está apuntando desde un ángulo de un espectador simplemente por el tipo de horizonte que se genera es que yo estoy grabando hacia adelante o directamente hacia arriba ok y al zoom máximo y al zoom máximo pero no tan máximo porque no tirita cuando tú tienes el zoom al máximo al máximo la verdad es que no puedes estabilizar completamente la imagen sobre todo depende de la cámara igual porque él dice estoy no me da más dice claro pero se genera un lens cuando está algo muy lejos ahí en algún momento lo aleja harto pero está lejos pero no tanto pero no tenemos por lo menos en este trozo del video un punto referencial de cuán lejos está y de qué en qué ángulo está en el cielo cuando pasa eso puede ser cualquier cosa entonces aquí tenemos que tomar dos opciones ok vamos primero desde el lado del escéptico es año nuevo en el año nuevo se ven muchas luces en el cielo la gente lanza globos lanza drones pero hay una parte donde dos luces rojas se desprenden de las luces principales que están a la derecha ahí ese momento y se acoplan pero qué es lo que pasa si yo estoy apuntando con el ángulo que logro entender eso allá al fondo podría ser un cerro entonces si tú te fijas en el comportamiento yo podría decir estoy hablando desde el punto del escéptico que son autos claro que están ahí que bajan porque las luces van de a pares una baliza o dejan como luces de estacionamiento cuando obviamente no están desplazándose claro entonces yo podría decir un montón de cosas estoy hablando desde el escéptico pasémonos ahora de que dejo toda duda posible y ellos saben ellos son locatarios viven en el lugar saben que en esa dirección no hay un cerro solo está el cielo no hay edificios y ahí estamos hablando de otra cosa globos no pueden ser cuando digo globos que lo hacen así con fueguito que lanzan o drones también porque estarían en un estado de colisión muy cerca son muy grandes por la distancia que están entonces ahí estamos frente a un registro impresionante pero nos hace falta una gran cantidad de información para poder determinar porque yo no digo que acá hay malintención pero simplemente por desgracia no es un buen video de registro de ovni por lo incompleto de la información que hace uno está grabando esto y dice pero si todo es negro el cielo y 30 luces ok pero en un momento uno baja la cámara y te muestras a quienes te acompañan muestras los demás muestras los edificios que están a tu alrededor y entiendes donde estás ubicado en el plano de la tierra y lo muestras sin zoom y se ve así a simple distancia así de lejos y ahora vuelvo a aplicar el zoom y ahora yo ya entiendo donde estoy parado cual es el lugar cual es el punto de vista cual es el zoom geográfico y todo lo demás si no con lo que yo le acabo de decir si yo digo si es un cerro pueden ser autos que van virando empiezas digamos a hacer encajar una imagen lógica de la cual tú has visto y conoces con algo de que es mucho más creíble porque por ejemplo ahí se le deja exactamente pero llega hasta ahí entonces no hace falta un poco de información es que sí no sabemos si el video está completo le pregunto derechamente al switch ¿saben alguno de ustedes si este video porque los cortamos a veces son innecesariamente largos se ve la gente o conocemos imágenes de la calle en ese momento el video me dice está completo es lo que hay o sea eso es todo o sea que cuando él le hace un zoom que es lo primero que vemos cuando estamos alejitos y luego asistimos a todo este registro que por lo demás es muy corto es que es bueno lo que dices porque me imagino que a la hora que a uno le sorprende ver algo así ni la piensa agarra, graba incluso yo creo que yo me pondría a temblar de todas maneras pero si uno tal vez ya tiene la idea antes ok se acuerda de grabar todo eso sí para que tenga más valor hay que grabar no sé cuánto rato grabar hasta el final hay que ver qué pasa con esa luz cuando no queda ninguna duda es cuando está la luz y sale volando ya no queda ninguna duda o se inflama y te ocupa toda la cámara y se achica y desaparece o en otros van paulatinamente apagándose y todo lo demás pero la verdad es que a mí me caben algunas dudas dudas no de la intención no del registro sino de que quizás probablemente sea algo mucho más terrenal inexplicable ahora la gente de Temuco hubo reacciones de esto esto se supo esto es un video que está en Youtube la gente comenta lo más siento que esto fue hace un mes atrás justo la verdad es que no fue debidamente bullado hay que entender que hubo muchas noticias de otra naturaleza accidentes personas que claro cómo pasar la caña en el mercado y cosas así estaba en otra y además que en realidad estoy mintiendo ¿sabe por qué? porque el primero de enero no hay periódico siquiera no salió en ninguna parte no salió en ninguna parte y el parte ya estaba atrasado en realidad maestro oye vamos con el último tiro a la pausa nos vamos al tiro a la pausa ok tenemos más maestro tenemos más vamos al otro entonces pero a la vuelta adelante perfecto tenemos videos en Inglaterra Inglaterra es una zona tan caliente como Chile y tenemos hoy dos videos y uno que aportó Gabriel que son videos registrándose mientras alguien está grabando la luna la luna la super luna como nosotros la vemos y otras con un telescopio ambos son pero que te pasaste todo eso maestro podemos podemos adelantar un poquito el que viene antes de tener la pausa un poquito cualquiera luna le sirve o el de Inglaterra el que sigue el que sigue atención con esta Inglaterra no digan nada porque esto es lo más o menos esto es nuevo mira la formación de luces que están ahí atención se trató de dar una explicación que están diciendo oh y obvio que es eso un reflejo y fue rechazado no digan nada aguántame pausa comercial a la vuelta de esta pausa vamos a ver ese video completo y más de los que tenemos pero antes agradecer a Drone Audiovisual servicio de video y fotografía aérea a los repósitos bueno ahí está el teléfono todo en www.dronaudiovisual.cl y en facebook Drone Audiovisual ahora sí pausa comercial no se vaya que la vuelta se lo va a perder está increíble ya volvemos faltan 16 para la 1 de la mañana estamos de vuelta con la si somos revisando las mejores imágenes de avistamientos de ovnis de este año 2018 llevamos 31 días exacto 32 días y ya hay imágenes increíbles hemos tirado 4 videos ya nos vamos al quinto como les decía esto es en Inglaterra ¿cuál es el contexto? tenemos también las declaraciones de uno de los testigos dos amigos están como es propio de las tantas ciudades inglesas con mucha neblina y de repente dicen que aparece una luz en el cielo luego dos de inmediato se forman tres y luego comienzan a moverse de manera sincronizada y aparecen tres más lo que dicen ellos es como que hubiesen estado antes ahí pero con las luces apagadas y de repente las encienden con un movimiento casi como de palanca dicen ellos vemos el video damos cuál es la explicación de los escépticos y atención que este uno tiene una conclusión bastante sorprendente atención mira este video comienza a grabarse un minuto después de que los testigos un par de amigos se percatan de este fenómeno se mueven de una manera completamente simétrica casi robótica en formación ¿cómo ven? como lineal en algún momento le empieza a contarla le empieza a decir ya a ver ¿cuántas son? porque al principio solo aparecían tres cuando él comienza a grabar empiezan a sumarse otra que él ya vamos a leer su declaración Juan dijo Juan dijo Juan 2 3 4 5 hay una sinja dice que en algún momento llegan a haber seis tres más otras más ¿ok? eso es lo que él graba lo sube de inmediato se viraliza y eso no lo vamos a traducir bueno es necesario y todo lo demás estaba súper sorprendido oye pero es como de película la imagen por las ramitas ahí del árbol la gran luz de arriba es que la luna parece es la luna es la luna digamos a través de este espeso manto en el lina que es muy característico obviamente o sea eso acompaña incluso durante gran parte de la tarde en varias ciudades de Inglaterra que fue donde hecho este registro o sea ya estaban ahí pero de pronto vuelven a encender sus luces exacto y eso es como que te hace pensar que a lo mejor deben haber muchísimos más que cuando no encienden las luces no los vemos y están ahí es un buen punto es probable y volvemos a hacerle la pregunta ¿qué son para estos aparatos las luces? entendemos cuál es la función para un automóvil que es alumbrar el camino y también decir estoy acá para un ovni no lo sabemos que si es que ellos la pueden apagar y se la prenden es para señalizar su posición o es un fenómeno que no pueden evitar quizás sea parte de la propulsión inevitable que genera luz muchos dicen eso que es cuando necesitan desplazarse o generar algún tipo de interacción se encienden y es algo que es inevitable como fenómeno para estos aparatos que es lo que dice uno de los testigos que es el que está grabando salí con mi compañero de trabajo para sacar materiales de una furgoneta son obreros que estaban ahí noté que una luz una luz se movía lentamente por la parte trasera de un edificio luego apareció otra detrás y segundos después otras tres como si ya estuvieran ahí pero que aún no estaban iluminadas es como que aún no hubiesen prendido las luces ok se ven que giran en formación perfecta y en algunos pasajes en ciertos momentos estas luces se ensanchaban el avistamiento y al igual como fenómeno anterior duró 30 minutos y luego se apagan completamente ¿qué dicen los escépticos? y claro el ejercicio que hacíamos recién con el video de Temuco que decían pensemos que eso no es el cielo que puede que haya un cerro y que son automóviles incluso prendiendo las luces de estacionamiento quizá uno con baliza etcétera etcétera los escépticos dijeron que lo que estamos viendo ahí miren fíjense que dicen que eso es una grúa no se acuesta así como el movimiento el brazo que el movimiento pareciera pero ya entonces ¿qué es lo que pasa? la gente comenzó a preguntarse inmediato es ¿qué hace una grúa operativa con esa neblina como que de partida no sé un carajo claro de partidas de alto riesgo o sea si está levantando cosas y llevando es una mala idea siendo que las grúas muchas de ellas trabajan de noche obviamente por todo el ruido que generan y además si es que hay la presencia de una grúa es porque están modificando o construyendo algún tipo de edificación no es por otra razón se habría confirmado si así hubiera sido la información de que ahí había una grúa es que es el punto porque cuando se armó la polémica querida Carla en algún momento dijeron bueno corta al otro día ¿qué había ahí? ¿hay una grúa o no? una construcción porque si es que la querían desmantelar no es cosa de un día y menos en la noche no lo hicieron en el rato siguiente no había una grúa entonces no se sabe bien lo que es es que es difícil imaginar algo desde el lado escéptico porque la verdad que esta imagen no tiene demasiada explicación ahora es loco porque fíjate que la luz tiene un comportamiento extraño porque a diferencia de un hombre parece un foco porque alumbran hacia abajo se ve la estela de que están yo sé que alumbran hacia todos lados pero fíjate que tienen un rayo tienen un pequeño haz de luz que va hacia abajo no hacia arriba o sea está iluminado en completo en su alrededor pero como que la solo va hacia abajo ¿caché? como que tienen cuando uno dibuja ovni así como el típico cono llegando al cielo pero se ve que también encuentro raro que sea tan simétrico todo la distancia entre ellas como se mueven porque ahí si es una grúa claro eso es que otra cosa podría ser y sin embargo al otro día ahora obviamente vuelvo a recalcar nosotros actamos de buena fe nosotros tenemos ese antecedente que dice que el otro día la gente comenzó a preguntarse bueno que había una grúa vamos al otro día a lo más 48 horas después y no había una grúa de ello no hay edificios por construirse o que necesiten algún tipo claro entonces o sea respuesta lógica a esto no hay claro o sea que tenemos que creer o sea que son los datos que tenemos el registro y creer que al día siguiente no había una grúa pero no es lo único que podemos confirmar al no ver grúa se cae la hipótesis que yo cuando tú la escuchas dice eso es una grúa dice pucha sí podría ser coherente pero si dicen que no hay una grúa bueno ahí tengo que pensar en otra cosa y es bien nítido el video es bien nítido además es lo que tú decías que hay que hacer a la hora de tomar un video que justamente que se vean las ramitas que se ve la distancia que se ve en el cielo puede calcular distancia y todo lo demás de hecho se están haciendo esos estudios ahora se puede ver de qué porte son relativamente esas luces más o menos se triangula más o menos para generar alguna proporción ahora es cierto las luces siguen siendo para mí extrañas porque el objeto debería ser más que lo que está iluminado porque sólo apunta hacia abajo o sea debe de tener algo más encima de él que no está no tiene luz propia entonces es raro por lo bajo o sea lo que dices es que no son cinco esferas separadas sino un gran objeto que no podemos ver buena pregunta esa es otra cosa porque puede ser como afirmamos un solo objeto y eso estamos viendo es parte digamos de su perímetro o cinco sincronizadas exactamente o cinco sincronizadas que se han visto fenómenos de esa naturaleza en donde giran digamos están en vertical y digamos generan después una horizontal y después se van cada uno por su lado como un equipo o sea se han logrado eso que parece un lado sincronizado pero a mí cuando me dicen que era una grúa me alcanzaba yo decía tata sí todo el rato eso es ahora ¿qué es lo que pasa? dicen después que al otro día no hay ninguna grúa y eso tengo que creerlo o no y eso obviamente lo pueden hacer los investigadores locales de ese lugar y entregar un informe completo informe que aún no existe así que por lo tanto y mientras en el aquí y ahora eso para nosotros sigue siendo un orden hasta que no se diga no solo se diga sino que se cumplirme lo contar de hecho son muy similares a las que les contaba hace un rato que había visto no enfocaban hacia abajo pero eran como del mismo tamaño la misma distancia y volaban así información y solo decir y recalcar que si eso es una grúa el operador no estaba trabajando digamos en las mejores condiciones de trabajo o sea tiene que ver lo que va a recoger claro mira por ejemplo si nosotros solo vemos desde el espectador hacia adentro donde está la rama no se ven muchos metros más allá o sea después de los 50 metros más o menos ya la visibilidad es escasa porque hay una luz abajo que se veía recién a la derecha que hasta ahí se alcanza a ver pero de ahí para adentro ya digamos se hace un poco imposible cualquier tipo de visión entonces de partida subirse una grúa un poco negligente de partida que se la está operando y levantando y transportando cosas me parece que no es lo más apropiado además el movimiento es muy rápido con una grúa una grúa es muy lento no es esta cosa que hace esto muy rápido ¿las grúas tienen esas luces esa cantidad de luz en el tramo del palo? ¿sabes qué? en realidad no lo sé yo sé que por ejemplo a mí está ocurriendo un metro muy cerca de mi casa y yo siempre veo una sola luz que es una luz roja en la parrilla en la punta que el que entra a costa le avisa aviones que no vayan a chocar con eso y todo lo demás pero no tienen una luz para acá que en realidad no sería tan necesario podría suponer que sí porque el palo de la grúa digamos tan largo que algo también podría llegar a chocar con eso pero insisto no estaban las condiciones para trabajar a menos que estuvieran haciendo una prueba y da la impresión que está muy alto está muy alto se mueve muy rápido por lo demás está en una dicotomía en donde amerita más estudio pero por lo pronto a falta de una información fidelina confirmada retimbrada para nosotros de todas maneras Inglaterra un ovni más para los jóvenes tic ok tic de ovni atención uno de los dos videos que tenemos de la luna tenemos el mejor para el final este ovni está saliendo de la luna esto fue tomado en enero también a principios de enero el hombre da su da la cara Matt Bellan se llaman está en medio de su jornada laboral sale a tomar un descanso por ahí prende un puchito cierto y de repente le llama la atención que la luna brilla demasiado acuérdense que estamos frente a dos fenómenos de superluna el que ocurrió ayer 31 de enero y el 2 de enero entonces cabe suponer el 5 de enero debe haber sido el 2 de enero pero ya demasiado ayer también sí, tremendo un 15% más a ojo molestaba incluso un poco mirarla sí, absolutamente de hecho todavía se repite recién salimos afuera y claro no se ven los detalles comunes que no ve en la nube está más cerca se ve más luminosa pero con menos detalle porque el foco de sí mismo es muy poderoso habría que investigar Salfa o a lo mejor ya está investigado incluso por los ufólogos algún tipo de relación entre los ovnis y la luna también hay muchas cosas claro hay teoría eso manténlo y desarrollémoslo porque tiene que ver con el último video pero aquí lo que pasa el hombre dice oh, la media luna está bonita está tan grande que se va a ver en el teléfono le saca una foto y de repente dice algo está saliendo de la luna y entonces cambia el celular y lo pasa a video y empieza a grabar díganme usted ¿qué es esto? yo no tengo la buena idea está grabando la luna ahí está, ¿cierto? y de repente atención ahí mira aquí atrás se ve mejor comienza a salir de la luna un objeto brillante ya atención ¿pero sale de la luna o estaba ahí, perdón? ya, es que mira ahí lo tenemos más cerca pero atención aquí a ver pongámonos en dos veredas una vez más pongámonos que somos escépticos para que se vea eso tiene que provenir ¿de dónde? desde por detrás entre comillas del sol obviamente no puede estar detrás del sol el sol está muy lejos pero la luz debiera tapar de algo que viene desde lo lejos y que hace un viraje y comienza a subir por eso no lo vimos antes otra explicación no es válido decir que venía de abajo y cruzó por encima de la luna porque lo veríamos de antes en algún momento aparece aparece entonces ¿qué tendría que ser? perdón no es pequeño desde el sol no es muy grande o sea si viene detrás de la luna y se ve es muy grande ahora ojo no tiene otras luces más que lo acompañen que es lo que realmente identifica un avión hay momentos en que la luna está acompañada por un planeta X claro suele pasar que tiene un lucero al lado de todas maneras pero que tiende a quedarse en la misma posición esto aparece de la nada impresiona que desaparece claro exacto ¿qué es lo que dice Matt Bellan el autor que sorprendido da la cara da declaraciones y es el registro que logró conseguir no podía creer lo que veía dice él cuando noté desde la superficie de la luna eso es mucho decir no lo podemos saber pero son sus palabras se elevaba un enorme ovni claro porque al suponer que eso sale de la luna tiene que ser gigante pues salga ahí era tan grande y brillante que perfectamente se captó en el video es cierto estas cosas que realmente no se ven nunca creí en extraterrestres dice él pero ahora ni siquiera sé qué pensar entonces ya dos cosas escéptico primero eso es un objeto que venía de lo lejos hacia acá y por lo tanto hasta que no estaba más cerca no se podía ver entonces cuando ya está un poquito cerca de la luna y por encima de su circunferencia recién comenzamos a verlo entonces parece que sale de la luna y luego sale hacia arriba eso es el escepticismo para eso como yo confirmo que eso es un objeto no identificado o que no es un avión le faltan detalles para hacer un avión de buenas a primeras que son las dos luces de respaldo generalmente cuando llega tan cerca destaca la luz roja por sobre la luz blanca sobre todo cuando hay un cielo tan despejado como aquel entonces una vez más tenemos que aceptar eso por el momento como un hombre con un objeto valor no identificado ahora tercera patita si eso salió de la luna es una cosa que en realidad ni siquiera más llevó a cuántos kilómetros de medir o sea es una cosa gigante es tremendamente gigante es de parte que te digo de un país digamos de parte de Chile es tremendamente grande si aceptan las palabras de una persona no experta que está sorprendida por este imagen pero que es una posibilidad que no podemos descartar y no la quiero descartar de como algo así está saliendo de la luna porque el video que tenemos después salen personas expertas de astronautas que dicen saben que corten el huevo la luna está habitada hay bases y hay naves gigantes nodrizas podría ser eso una de ellas a lo mejor me iba a adelantar porque claramente si estamos en términos de estos videos esto es la luna y el que viene podríamos entrar a plantear ese tema que muchos han estudiado hay teorías acerca de que hay civilizaciones en la luna oculta hay teorías conspirativas que dicen que los astronautas que fueron a la luna tuvieron contacto con seres en la luna que se ocultó que hay imágenes de la luna donde se ven en fin está lleno de información se habla de que la carrera espacial o sea ya pasó la época en donde cada uno quería demostrar que me va más lejos y que yo llegaba primero a la luna que otro era tremendamente costoso arriesgado difícil y sin embargo hoy día hay un replantamiento de la carrera espacial porque que cosas hay en la luna que nos interesan no hay mucho material que nos sirva tampoco es habitable entonces algunos dicen que existen una cantidad de tecnología hablan que está ahí en desuso que está para que sea una carrera para quien va a agarrarla o que derechamente eso está evitado y eso se sabe y se evitan ciertos sectores como que hay un acuerdo mudo silencioso de para allá no nos vamos a meter porque sabemos que están y los que están allá dicen ustedes que si saben que nosotros estamos no nos metemos con ustedes u otros que simplemente van obviamente a hacer algún tipo de contacto de hecho yo creo que bueno no nos dicen eso no nos cuentan no nos cuentan nada en la luna no hay nada para que vamos a ir vayamos a Marte que Marte es otro tema también porque también se han visto estructuras y muchas cosas es un temón eso y luego del Apolo 11 hubo como 5 5 exploraciones más se habla de la nave nodriza de que había una tripulante también ahí adentro y hay un montón de material y cosas muy interesantes con respecto a la luna que como dices tú pasaron 50 más de 50 años y no fuimos más porque no tenemos una base en la luna todavía porque exacto y el pentágono admitió cierto que gastan millones de dólares en proteger toda la información que tienen que no nos las dan a conocer y el espacio aéreo porque mucha gente con dinero y con poder como para ir a la luna que son empresas privadas no están autorizadas por el mundo hay un documental que a la gente la puede interesar les digo el dato se llama moon rising así como la luna levantándose saliendo cierto en donde se hacen una serie de preguntas dicen por qué no hay fotos en colores de la luna todas son en blanco y negro entonces empieza a decir que qué tal si les quitan el color porque en realidad hay una serie de formaciones y cosas que no se ven a simple vista y empiezan a colocarle el color así por capas y con telescopios digamos los más grandes que un aficionado o semi profesional puede conseguir y se ven una cantidad de manchas texturas y cosas que parecen construcción ahora simple vista la luna es unicolor también entonces uno ve telescopio en fin y ve todo igual a un puro color buen punto lo que pasa es que eso es cuando tú ves un foco por la distancia los colores se pierden o sea la información de colores al ojo humano por la distancia no llega no es que no tenga no te llega tiende obviamente a ese color pálido pero no es que necesariamente sea así además que alguna vez vi la luna perdón en un telescopio y claro no la puedes ver a simple vista tienes que protegerte los ojos te ponen así como unos lentes negros porque la luz es tan fuerte que igual te puede dañar muchísimo claro te ciega entonces uno diría bueno pero los astrónomos ya habrían visto algo o ya se sabrían o así se daría a conocer pero no no ni siquiera se puede ver a simple vista ahora es un buen punto por ejemplo cabe suponer que los astrónomos hay algunos que creen en ovni y otros no de hecho la gran mayoría me atrevo a decir que no y no creen porque no han visto yo hablando con ellos me dicen ustedes que están mirando el espacio constantemente por ejemplo la luna es curioso porque muchos aficionados que graban la luna todo el día que la estudian son fanáticos porque es linda solo por ese hecho incluso hay muchos videos de cosas saliendo entrando a la luna entonces yo de los astrónomos estos videos no sé no es mi tema no me interesa me dicen pero yo que veo la luna o que parto la estudia la verdad es que nunca hemos visto nada entonces yo también yo de verdad yo les creo entonces no sé lo que pasa ahí yo no sé por qué no lo ven o los otros todos los otros videos son falsos yo he conocido gente que me ha dicho mira el video me lo muestro y se lo grabé ayer yo no tengo por qué dudar de él y se ve qué pasa y es lógico porque cuando uno ve los telescopios la imagen está invertida lo tengo que ver al revés porque si la vuelco para verlo como yo lo miro directamente empieza a perder nitidez y todo y pasa como igual que un sombrero pero hacia abajo así como con esta parte apuntándose abajo y pasa así y entonces qué es un meteorito conforme sombrero entonces no sé Salfay podría ser que a lo mejor a esto se deba el tema de que la luna sea tan magnética para nosotros quizás anda tú a saber desde la luna hasta nos controlan y por eso el real motivo de las fases de la luna porque eso está reconocido está en las fases de la luna los seres humanos funcionamos de distintas formas en cada fase no influencia pero nadie sabe y por qué eso y por qué no una estrella X o una luna algunos dicen que así como un hipnotista agarra un reloj más o menos y te dice mire dicen que algunos tienen un control todas las noches en nuestro sueño y todo así como la luz de la luna que está así como un super reloj hipnótico apuntando a todos lados pero son cosas de la locura o posibilidades digamos no debería ya pero vamos muéstrame el último video que me tienes metido quedando este ovni es en Florida 29 de diciembre casi terminando el año pasado que recién se fue 2017 estamos en el estado de Florida cierto estos son las 6 y cuarto PM la mujer también da la cara entrega su nombre Michelle Galetto ella va desde su trabajo en dirección a su casa y se percata algo extraño que sobrevolaba su ciudad y es ahí cuando ella comienza a grabar y obtiene el siguiente registro atención ya ese está bravito mira ella está andando cierto mira es como lo que hablamos recién con Gabriel es un solo objeto que tiene algunas luces que se encienden en los extremos como los aviones pero me digo grande para ser un avión no es o sea estaría muy cerca ella dice no hay aeropuerto cerca va muy cerca porque está muy cerca y un avión a esa distancia debería estar más rápido y a veces dice que se quedaba quieto te acuerdas que está un poquito más quieto porque cambia la velocidad y tiene como un diagonal con luces y aparte está como inclinado exactamente pero ahí se ve que no es una es como una estrella tiene una forma exacto te da cuenta que tiene una pequeña forma o parece la parte de abajo iluminada de algo mira fíjense ahí porque ya voy con la declaración escéptica que dijeron que es eso que podría ser podría ser un dirigible un cepelín un cepelín ya ok porque finalmente esto que dijeron chuta si eso parece yo creo que es se descartó porque hoy en día los cepelinos dirigibles es que están muy en desuso se usan generalmente para promociones publicitarias o obviamente su debido transporte para colocarle una ficha un logo de una marca y todo lo demás esto no se ocupó y obviamente se preguntó de si es que hubo un transporte para ser ocupado algún dirigible eso se puede preguntar a los sistemas de radar y aérea porque eso tiene que pedir permiso para volar así es no había ningún dirigible volando en el sector que era más lógico claro entonces ¿qué podemos decir? o sea vamos descartando y atinando con la hipótesis puede ser un objeto muy parecido a su forma un dirigible que es un dirigible parece un ovni es como un cigarro más corto ¿cierto? absolutamente y que tiene estas extrañas luces que cambian a velocidad a veces un poquito más rápido que lento y que parece que algo lo ilumina más por debajo la parte de arriba estaba un poquito más oscura lo que yo decía hace un rato aquí hay una clara intención de que te vean porque no solamente tiene cinco luces sino que más tiene una secta que parpadea es como mírenme es como weón claro ahora finalmente estamos ante un caso de que en realidad no sabemos bien lo que es porque es un poco descarado y se ve un poquito más explicable pero no hay por el momento una explicación lógica lo del dirigible hubiera estado perfecto pero se desconoció que había algunos sobrevolando aquella noche y se iría transportando porque en la estación de un policía no anuncia nada no se ve un carajo pero puede ser tiene forma pero podría ser tenemos otro este hombre va en un vuelo comercial pasando por lo que se supone esto no se puede confirmar volando por el área 51 ok ya atención con esto a ver déjame explicarle bien existe en Grum Lake cierto muy cerquita pero el estado de Nuevo México ahí es arriba un sector militarizado que por años fue negado su existencia en el mapa no aparecía no tenía nombre aparecía en algunos sectores cierto es un desierto gigante y la gente lo identificaba como el área 51 porque porque si tú querías entrar parabas en la carretera y querías bajarte del auto y caminar desierto adentro hay carteles en los primeros 3 kilómetros que te advierten que te dicen si tú no saques foto no puedes caminar por acá estás arriesgando una multa más allá dicen esto ya no es con multa aquí te pueden correr bala te vamos a arrestar esto es una pena si estatal de los 4 infiernos y te devolvías mucha gente pese a aquello fanáticos del tema se metieron con avionetas cararrajas caminaron se le ponían aviones casas están esos videos de famosos investigadores y le decían estoy grabando que haré palo y yo tengo la fe de que me están amenazando pero es escándalo que me disparan entonces supongo que no lo van a hacer y efectivamente no lo hicieron ya hay videos donde se compruebe que efectivamente hay una base militar donde y después eso lo corroboró el estado norteamericano donde se hacen ingeniería de alta tecnología en aeronaves como aviones invisibles que se usaron cerca de la segunda guerra mundial etcétera etcétera ok entonces ya después lo reconocen el área 51 existe es una base aérea militar secreta pero todos saben que hay todos se paran afuera a sacarse fotos pero no puede llegar a la base mínima porque está mucho más adentro una vez lo mostramos acá te acuerdas que de hecho en el mapa Google Earth está tapado así los manchones y te acuerdas que había una entrevista a un ex trabajador del área 51 y que contaba que había un sector que era como el más prohibido al último que se podía entrar y ahí había naves han hablado físicos que trabajaron con esas naves como Bob Lazar hay otros más que digan a generir inversa a generir inversa y se agarran un ovni y tratan de desmantenerlo para ver si pueden imitar esa tecnología de hecho se comenta que ya se igualó la tecnología de todas maneras y que hacen pruebas ya existen los ovnis hechos por la raza humana claro de hecho este hombre se hizo muy famoso porque como él trabajaba ahí él dijo yo sé qué día y a qué hora hacen las pruebas y él se fue a cachetoñar y fue con un amigo y con dos chicas que conocieron ahí cerquita y efectivamente tienen ese video y dicen mira ahora van a empezar y tienen toda la razón sabía que o sea como que con eso corrobora que trabajaba ahí y se ven perdóname no aviones se ven bajando del cielo unas luces que hacen así se embarcan dan vueltas por todos lados eso era muy impresionante entonces chuta cuesta no creerle entonces ¿qué es lo que pasa? es un vuelo comercial en donde a cierta altura los vuelos pasan por encima de la R-51 pero o sea olvídate no se ve un carajo no se ve nada no se ve mancha entonces este hombre va de Wisconsin a Los Ángeles debo decir que no hay cómo corroborar esto ya si en alguno de los videos actuamos de buena fe este ya es de fe con de guata en el suelo con la lengua fuera así porque no tenemos como yo con usted maestro como yo con usted le creo todo lo que usted ha pegado bueno ¿qué es lo que pasa? él dice que según sus cálculos y porque uno puede ver en el vuelo de los aviones los que tienen GPS más o menos por donde van dice uy estoy pasando con el L-51 capaz que vea algo dice y se pone a grabar y de repente este hombre dice que empieza a ver luces cercanas que están bastante cerca del avión los invito a ver el registro y hablamos un poco de lo que él comenta sobre lo que logró captar con su cámara atención digamos usted que esto ojo el avión se tuvo que desviar a ver está grabando carajo están las nubes nomás y de repente aparece ¡epa! pero aparece así como ya parece que las luces de abajo son un lens flare de las dos luces de arriba que quiere decir esto que unas son reflejos de otros pero como ahora las de abajo estoy cachando que se iluminaron más que las de arriba parece que son un fenómeno independiente ya aquí las grabaciones dentro de los aviones de vuelos comerciales son muy confusas fíjate que más del 90% suelen ser reflejos la misma ventanilla el mismo doble ventanilla que tiene esto es difícil saber porque no se afectaron demasiado cuando hace un zoom y él no mueve mucho la cámara por ver si es que estos brillos siguen el movimiento del celular claro sin embargo parecieran de la forma en que se presentan un efecto óptico de reflejo de alguna de esas luces que crean un espejo pero tienen diferentes intensidades pero tienen diferentes intensidades sobre todo atención con la de abajo que se va a iluminar más que las de arriba entonces ¿qué es eso? ojo algo que está pasando me pregunto yo en la ventanilla del otro pasillo quizás un reflejo del sol también y que se mete por las nubes acá porque los aviones giran todo pero dice que algo que le llama la atención es que cuando van en línea recta de Wisconsin a Los Ángeles cuando empieza a pasar este fenómeno el avión se empieza a inclinar y se desvían como intentándolo dice él haciéndole el quite evitando alguna colisión de esto colisión hasta lo que entiendo no podía haber porque está al lado pero como que hace una maniobra de obviamente salirse de la ruta habitual porque tú ves el mapa ¿cierto? ahí va dejando una línea con las películas de Indiana Jones entonces va Los Ángeles está acá va acá y como que se va a vallar un rato así y como que después se regresa y él dice que fue cuando comienza a ver este fenómeno que es lo que dice él el responsable de la grabación las luces llamaron la atención de todos a bordo o sea varios lo vieron si es que me dice eso yo no tengo como confirmarlo porque no está el audio original él no muestra las personas vuelve a cometer ese error dice estaba bastante nublado y estas luces perforaron con sus luces dice incluso mientras estábamos entre ellas vale decir que eran tan potentes las luces que se podían ver a través de las luces pero claro a veces cuando entran en lo más espeso se pierden y cuando están en ciertos sectores un poquito más despejados vuelven a aparecer pero así a vuelo de pájaro yo tengo que confiar demasiado porque él no muestra el resto del avión dice que todo en el avión lo estaban viendo pero no escuchaban la reacción del resto lo que es raro uno lo graba y uno guarda ese audio que es igual de poderoso y en este caso no lo acompaña raro y lo otro es que la forma en que se ven es muy típica la de los reflejos de las ventanillas así que en realidad hay muy poca información y por eso no puedo asegurar nada maestro que impresionante lo nítidos que son los videos de todos los días ya tenemos buena tecnología tengo el mejor tengo el de la luna el gran aporte de Gabriel es verdad que está tomado con un telescopio con un telescopio se ven los detalles de la luna ya eso después de esta pausa comercial cortita lo mejor para el final por supuesto pero agradecer a Elefante Digital comunicación gráfica y visual en www.elefantedigital.cl si usted necesita gráfica y comunicación visual bueno ahí está la dirección web para que se meta y consiga lo que necesita pausa comercial a la vuelta lo mejor de lo mejor lo mejor para el final esta serie de videos de avistamientos de ovnis 2018 ya volvemos estamos de vuelta una de la mañana con 20 estoy mirando el cielo de Santiago alcebeba algo maestro si o no que uno cuando va por las carreteras te llama la atención mirar el cielo pero porque a uno le gustaría ver todo el tiempo dicen que en las carreteras también hay harto avistamiento de hecho bueno hay un par de historias en Chile dentro del fenómeno de abducciones la gente cree que es en tu casa en tu casa el 70% son en las es una cosa loquísima que miedo así que Juan Andrés antes del último video un poco apelar a tu experiencia en cantidad de videos que has visto el más impactante el video que tu recuerdes el más impactante de tu historia que tu hayas visto es innegable tiene ese como registro ese como recuerdo si pucha por desgracia es un video que nunca ha sido mostrado en televisión eso que es lo que hay detrás hay un cuidador en el sur de Chile no me acuerdo que ciudad Valdivia para adentro y él empieza a ver que empieza a ir como humo y a burbujear el lago que está al lado de la casa que él cuida le empieza a dar miedo pero hombre de campo firme miedo ante lo raro se da cuenta que no es algo que pueda echar a balazo ni nada y empieza a grabar y que es lo que se ve se ve en el lago es de noche pero como esta luz empieza a salir del lago empieza ya a iluminarse un poco más lo que está afuera se ve en el árbol y todo lo demás y sale algo que no sé cómo he escribido es como es como una bolsa de energía que adentro tiene entre 3 y 5 esferas luminosas del mismo color que no salen de esta bolsa que es súper maleable y que la empujan hacia un lado hacia otro y que en dimensiones de tener no sé unos 4 metros más o menos y se envuelve así ilumina el lago hasta arriba así se vuelve y está mucho rato y después como se condensa y ahí se desentrae se ha mostrado en congreso y todo lo he visto un par de veces pero nunca se ha mostrado el problema es que el dueño no lo sabe pero es la cosa más que te pasa y está con el audio del tipo y todo lo demás lo prometido es deuda nos vamos a este aporte que no hizo Gabriel este registro bueno aquí viejo esta cosa es o lo cree 100% y te basaste o no lo puede creer porque la verdad es que esto es demasiado categórico este registro se hizo en México en Mazatlán estado de Sinaloa cierto en ese país teca un investigador cierto aficionado a este tema desde su telescopio en donde él pensando que bajo la idea de que siempre se habla y esperando encontrar estas famosas bases extraterrestres que quizás están en el otro lado en el lado oscuro de la luna siendo que ha sido fotografiada y no se ve nada extraño supuestamente deberían estar ahí la verdad es que él hace el siguiente registro quiero que le pongan mucha atención porque esto no cruza la luna esto sale de la luna como algo puede despegar de la luna y salir al espacio exterior hay una plataforma de lanzamiento es algo construido por nosotros en el más absoluto secreto hay una civilización que tiene bases de instalaciones ahí es algo artificial ¿qué es esto? por favor miren nos vamos a ir acercando al principio quizás no lo van a notar porque mira ahí está ahí salió muy rápido ¿se dieron cuenta? lo que tiene mira más cerquita está de esa parte más clarita muy feroz para que algo sea tan veloz solo podría pasar por al frente de la luna y con muchos millones de kilómetros de distancia ¿cierto? o miles de kilómetros si es que ese objeto estuviera pasando por el frente de la luna debiéramos ver su trayectoria anterior porque el video completo muestra gran parte de la luna casi entera más de un 75% pero antes de eso no hay un recorrido no es algo que va desde el lado más extremo derecho de la luna hacia la izquierda aparece de repente sale como de esa mancha blanca porque aparece que sale expulsado de esa mancha blanca a una velocidad inusitada o sea imagínate que necesita sus buenos minutos un cohete para despegar del cielo o sea desde la tierra hasta salir de la estratosfera y eso lo hace en 1, 2, 3 segundos aproximadamente a una velocidad curiosa lo único que podría ser y que no estaríamos discutiendo o incluyendo en este video de ovni es que eso fuera algo pasando por el frente de la luna entre el telescopio y la luna algo mucho más cerca y que tendríamos que haber visto su trayectoria cuando iba antes pero eso no existe le hicieron toda la forma de fotografía lo hicieron en negativo le pusieron espectrómetros para ver distintos grados de radiación de luz de presencia de calor el objeto no existe antes solo aparece de repente de ese sector que es más clarito que parece que es como una especie de cráter y luego desde ahí pum aparece y sale expulsado una alta velocidad lo único desde el punto de vista escéptico que yo podría decir es que ese video es manipulado photoshopeado falso y todo lo demás la persona jura por lo más sagrado que esto él jamás lo manipuló de hecho para afirmar esta esta idea Milton William Cooper superescriptor estadounidense y es oficial de inteligencia él dijo bajo juramento me quiere todo lo que arriesga en el año 89 que el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de que naves espaciales no de origen terrestre visitan la tierra en sus propias palabras han sido vistos por los astronautas de la misión Apolo debemos hacer ese tema además de una operación minera con grandes máquinas de naves extraterrestres porque ahí también hay naves nodrizas estas naves gigantes tipo portaaviones eso es la voz de un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos lo dijo en el año 89 y sobre esa base este hombre con su telescopio quería buscar esta imagen que por fin después de varios años lo consiguió o esto lo queda al 100% o eso es completamente mentira él jura que sí hay otros registros parecidos como decimos por acá ahí está la información pero ustedes sí wow increíble un aplauso para el maestro buenísimo poniéndonos al día con la gran de Gabriel en el año 1018 vámonos al bar chiquillos vamos a tomarnos alguna cosa un niño que guarda dentro me pide una máquina